Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya tenemos aquí la segunda apuesta de los estudios de animación Pixar, tras la maravillosa del revés, para este año 2015. The Good Dinosaur, o el viaje de Arlo, como se conoce aquí en España, una película que argumentalmente nos plantea qué hubiese ocurrido si aquel asteroide que cayó en la Tierra y que acabó con esas criaturas prehistóricas hubiese pasado de largo. Tenemos una familia de dinosaurios de color verde, puede quebrontosaurios, o algo parecido, que viven cultivando la Tierra, el maíz, y bueno, pues uno de sus miembros, el joven Arlo, es cobarde, es torpe, y bueno, pues a raíz de un suceso muy dramático, quedará perdido, alejado de su familia, y se iniciará una aventura no sólo de regreso a su tierra, no sólo de amistad con un pequeño prehistórico muy gracioso, un ser humano, convertido aquí como en un perrito, un animal. Tendremos eso, y tendremos sobre todo una aventura de superación, con un mensaje sobre todo para un público infantil, que nos dice que somos capaces de cambiar, de conseguir nuestras metas. Una cosa que ya hemos visto en otras películas como el Rey León, donde teníamos a ese Simba, que regresa a su tierra, que pierde a un familiar, y en ese camino conoceremos a criaturas diversas. Aquí tenemos un Triceratops, tenemos Tiranosaurio Rex, tenemos esas criaturas aladas, caricaturizadas, en tono cartoon, como esos Tiranosaurio Rex. Aquí las criaturas prehistóricas han sido humanizadas. Los dinosaurios, por ejemplo, son granjeros, son vaqueros, y bueno, pues esto es algo interesante, ¿no? Porque quienes hablan son los dinosaurios y los humanos han sido convertidos como en animales, ¿no? Con ese pequeño muchacho llamado Spot, o como le llama Arlo a este joven prehistórico, muy gracioso, me ha encantado el diseño, cómo se mueve, cómo camina, es súper gracioso. Pero, aparte de las criaturas, lo que más destaca en esta película es el acabado técnico, en lo que se refiere a los entornos, ¿no? Esas montañas, el agua, la fauna... Un acabado fotorrealista, parece que estás viendo algo real, ¿no? Las transparencias del agua, las hojas, cómo cae la lluvia en el cuerpo de los dinosaurios. Es alucinante, de los mejores trabajos de Pixar a nivel de recreación de cosas reales. Y bueno, pues todo esto en el maravilloso acabado técnico, la banda sonora que me ha gustado, de los hermanos Dana, con instrumentos como ukeleles, pianos y demás, hacen que esta película sea muy recomendable, a pesar de que la historia vaya sobre raíles y sea muy previsible, ¿no? Yo le voy a dar un 8, me parece una película notable, muy disfrutable, con grandes momentos, a veces pues baja un poco, ¿no? O tenemos tal vez pasajes más irregulares, pero es muy disfrutable y me ha gustado mucho. Así que nada, esto es todo lo que tenía que decir del viaje de Arlo. Si la veis, pues decirme qué os ha parecido. Un saludo y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!